¿Cómo? Ay, pues, ¿por qué no? ¿Por qué no le pucho, ah? Buenas tardes, padre, Jorge Román, ¿cómo está? Muy contento de saludarte, te sienta muy bien ese abrigo anaranjado con tu cubrebocas rojo. Me da mucho gusto verte, mi querida Margarita. Gracias, padre. Bueno, mucho gusto a todo el gentil auditorio. Le recordamos que no solamente por radio, sino ahora en vivo y a todo color a través de Facebook, entrando a Mammoth Catholic Church, no, esa es mi página, entrando a Unidos por Cristo y María Oficial. Ahí es donde pueden poner sus comentarios, sus aclaraciones, dudas, chismes, inquietudes o qué sé yo. Y además, doña María Portillo va a estar recibiendo sus llamadas. ¿A qué número, mi querida Margarita? Al dos cero nueve dos dos cinco dos tres uno siete. Que por cierto, quedaron algunas preguntas pendientes del programa de ayer. Este, que las vamos a contestar más tarde cuando a doña María Portillo se le ocurra y le dé la regalada ganando. Va a subir este video a YouTube en las mismas iniciales de Unidos por Cristo y María, UPSM Oficial. Este, mi querida Margarita, ¿qué estamos celebrando el día de hoy? Hoy estamos celebrando el cinco de febrero del dos mil veintiuno. Estamos celebrando un día más de vida. Bueno, un día más de vida, dijo Mari Portillo. Y este, y también es la batalla de algo por ahí, no, ya se me olvidó. Es que ya. Estás batallando por acá. Es que ya no voy a la escuela, padre, ya se me olvidó, perdón. El ciento cuatro aniversario de la Constitución de los Estados Unidos Mexicanos de mil novecientos diecisiete. Muy bien. El año sí me acordé, mil novecientos diecisiete. Pero además, más importante para nosotros es que hoy celebramos al primer santo mexicano. ¿Sabes quién fue el primer santo mexicano? Pero yo. No voy a decir qué santo es el enmascarado de plata, padre, ¿eh? Muy bueno. Bueno, no, pero antes de él, hubo otro. No, Juan Diego nació muchos años antes que este santo, pero Juan Diego apenas acaba de ser canonizado hace unos años. El primer santo canonizado de México fue San Felipe de Jesús. Pero antes de hablar de San Felipe de Jesús, quiero comenzar con el mensaje de nuestro obispo que ha escrito para este mes de febrero. Y ahí va, cámaras y micrófonos al señor obispo Mayron Cota. Querido pueblo de Dios, el mes de febrero ocupa un lugar especial en los corazones de muchos con la celebración anual del Día de San Valentín. Con la ayuda del mundo, de la publicidad, donde quiera que volteemos, vemos símbolo popular de San Valentín, el corazón. Universalmente el corazón es reconocido como un símbolo común de amor, no solo el amor romántico, sino más profundamente también es el símbolo del amor de Dios que tiene por nosotros y de nuestro amor por él. Dios, que es amor, nos ha creado a su imagen para amarlo, conocerlo y servirlo. Su amor incondicional tiene tendencia a cambiar y a transformar los corazones. En la Sagrada Escritura vemos la voluntad de Dios para iniciar este cambio del corazón, como dice el libro de Ezequiel. Les daré un corazón nuevo y pondré un espíritu nuevo dentro de ustedes, quitando de sus cuerpos los corazones de piedra y dándoles corazones naturales. Cuando ocurre esta conversión de corazón, nuestra cosmovisión se transforma. El Espíritu Santo despierta en nosotros la sensibilidad del pecado. El Espíritu inicia un movimiento y dirige nuestra atención y preocupación de uno hacia el otro. El resultado es un profundo movimiento del corazón y con él el deseo de servir. El servir, cuidar al otro mientras se aleja del pecado, nos recuerda de otro día especial en el mes de febrero, el 17, el miércoles de ceniza. Ese es el día en que nos brinda la oportunidad de examinar nuestro corazón y nuestra conciencia. Durante los 40 días de cuaresma, nuestra atención recuerda sobre los tres pilares de la disciplina espiritual, oración, ayuno y limosna. El tercer pilar, la limosna, se puede resumir como el acto desinteresado de dar y ofrecer a otro el servicio. A través del acto penitencial de la limosna, somos desafiados a vaciarnos dando de nuestro tiempo, talento y tesoro. Nosotros, como comunidad de fe, debemos preocuparnos por el bien común, velando por el bienestar del otro. Esta preocupación por el bien común nos traslada fuera del modo de la conservación al de misión. Necesitamos llegar a una mejor comprensión del propósito de la iglesia. Nunca debemos olvidar que la iglesia de Cristo existe con el único propósito de la misio, misión. Pero, ¿qué es la misión? La evangelización. La cuaresma es un tiempo para ser humildes, apartándonos del pecado y aceptando el evangelio de Jesús. El aceptar, al aceptar y vivir el evangelio en nuestra vida cotidiana, nos evangeliza la buena noticia de su pasión, muerte y resurrección. Esa buena noticia tiene la capacidad de transformar nuestras vidas. Nos capacita para combatir los males de nuestra época al cumplir con nuestro llamado como discípulos misioneros. En esta cuaresma, no seamos egoístas ni temerosos para compartir de nuestro tiempo, talento y tesoro por el bien de nuestros hermanos y hermanas necesitados. Porque si realmente profesamos a Jesús como el Señor de nuestras vidas, esto debe incluir todos los aspectos de nuestras vidas, incluso nuestro tiempo, nuestro talento y el de nuestro tesoro. Como evangelizadores de hoy, jóvenes y ancianos, hagamos nuestra parte para abordar y transformar la sociedad a través del poder del bien. Que nuestros corazones se muevan a participar en la misión de Jesús, servir como Él sirvió. Que el amor del sagrado corazón de Jesús otorgue a nuestros corazones el valor y el deseo de servir a nuestros hermanos y hermanas durante el tiempo de cuaresma. No olvidemos nunca, este movimiento del corazón solo sucederá si permitimos que la gracia y la misericordia de Dios fluyan de su corazón al nuestro. En la paz de Cristo, Obispo Mayron J. ¿Ok? Qué bonito mensaje, ¿verdad? Ojalá que nos quede en la mente y en el corazón y que lo pongamos en práctica. Bueno, pues ahora sí, vamos a platicar de este santo, San Felipe de Jesús. Este chamaco, Chirango, por cierto, nació en el año de 1572 en la Ciudad de México. Era hijo de papi, o sea, riquísimo. Era tan rico que se probó y dijo, ay, qué rico estoy. No, era riquísimo. Su papá tenía una serie de tiendas de platería, precisamente en lo que hoy es la calle de Madero, en el centro de la Ciudad de México, que antiguamente se llamaba la Avenida de los Plateros. Y coincidentemente, la iglesia de San Felipe de Jesús está ahí en esa misma calle, en la calle de Madero, enfrente de la Casa de los Azulejos, que hoy es una boutique que se llama Sambon's, en donde Pancho Villa y Emiliano Zapata fueron a desayunar con todos sus muchachitos ahí al Sambon's, después de haberse sentado en la silla presidencial, cuando tomaron la silla presidencial, y luego se fueron a tomar un chocolatito muy sabroso. Así que cuando vayan a México, vayan a Sambon's. Este programa es patrocinado por Sambon's. Bueno, este chavo, que nació en 1572 y que era muy rico, era un travieso, un hijo de la fregada. Nadie lo aguantaba, era un Pedro de Udimalas, ni quien lo aguantaba. Su mamá decía, ay, Felipito, Felipito, Dios te haga un santo. Y tenía una nana negra que decía, Felipillo, santo. Señora, primero esta higuera seca, reverdece, aunque este desgraciado sea santo. Bueno, era tan latoso este cuate que su papá lo metió al seminario, pero no aguantó y se escapó y dijo, papi, o sea, buena onda. O sea, como que no es para mí eso, ¿no? O sea, mira, soy joven, guapo, bello, y tengo dinero. O sea, por favor, o sea, eso de ser cura fuchi. Dice, mira, ya no te aguanto, ¿eh? Te voy a dar dinero, te voy a dar mercancía. Te me vas a Filipinas, a Manila. Ahí pones tu tienda y haz de tu vida lo que quieras, ¿ok? Porque, pues, Manila, Filipinas, era parte de las dioses de México. Recuerden que fue conquistada por España. La mayoría aprendieron a hablar español hasta que después, cuando intervino a Estados Unidos y ayudó a la independencia de España, entonces ya se habla el inglés, además del tagalo. Bueno, pues, se fue a Filipinas y ahí, siendo joven, rico y puso su tienda y con mucho dinero, pues, entonces vivía la vida loca y cada parranda lleno de amigotes y amigotas y demás, que un día estaba tan borracho que ya no aguantaba y fue a dar ahí a las gradas de la iglesia del Sagrado Corazón de Jesús allá en Filipinas, que estaba a cargo de los padres franciscanos. Y se quedó dormido en las gradas del atrio. Y al día siguiente, con las campanas, decía, Señor, si en la borrachera te ofendí, en la cruda me sales debiendo. Bueno, pues, se dio cuenta de que sus borracheras y sus parrandas no le dejaban nada bueno. Y que ya cuando se le acababa el dinero, los amigos lo abandonaban. Entonces entró y habló con un fraile y decidió entrar al noviciado. Ahí estudió con todo ahínco, con toda devoción y ya era diácono. Pero para ser ordenado sacerdote presbítero tenía que ir a México porque la cabeza de la dios de Filipinas era la que dios de México. Entonces lo pusieron en un barco pero resulta que hubo un tifón tan grande que fue a naufragar en las costas de Japón. Y entonces ahí se encontró con siete jesuitas, con otros franciscanos y con varios, algunos filipinos y algunos conversos japoneses. Pues empezaron su obra misionera y al principio todo iba muy bien, había muchas conversiones pero resulta que hubo un gobernador, Taikishoma, que empezó a influir en el emperador diciendo que los cristianos estaban haciendo negocios y que estaban atentando contra su poder. Lo que pasa es que este Taikishoma veía en riesgo los negocios con los extranjeros y el bien para sus arcas y entonces empezó a instigar. Fíjense cómo son los chismes. Los chismes causan daño tremendo. Hoy recibí la llamada de un amigo muy querido, un profesional que decía que está siendo víctima de chismes y que puso en riesgo su profesión y que finalmente salió exonerado. Pero el chisme daña tanto que causa muerte. Por los chismes se han causado muchas tragedias. Bueno, pues este señor Taikishoma los acusó con el emperador y empezó una persecución en contra de los cristianos, japoneses y filipinos y de todos y entonces los crucificaron. Los pusieron colgados en una cruz pero con una argolla al cuello. Bueno, resulta que la noche antes de morir Felipe de Jesús escribió una carta que se las mandó a sus papás. Se las voy a leer. Aquí la tengo. Miren, me llegó la carta. No, la copié de internet. Bendito sea Dios que tenemos el internet. Y fue escrita por Felipe de Jesús justamente el 4 de febrero de 1597 en Nagasaki. Sí, queridos padres y amigos. La noche pasa rápida. Mañana moriré ejecutado en la cruz pero no tengo miedo. Mi pensamiento vuela a ustedes y a mi patria querida. Ahora que estoy para recibir el bautismo de sangre recuerdo que fui bautizado en la Catedral de México y las veces que asistía a la misa de San Francisco de Plateros. Lamento los años que perdí buscando mis apetitos egoístas y disipados. Bendito sea Dios que vino en mi ayuda y comprendí que no valiera la pena vivir para eso. Quise ser misionero pero ahora Dios me premia antes del trabajo concediéndome dar mi vida para probar mi amor. Lamento no haber vuelto a México aun cuando fuese apenas unos días pero volveré. Estoy cierto de que volveré para decirles a todos que la verdadera vida por la que vale la pena morir es la vida eterna. Paz y bien Felipe de Jesús. Al día siguiente junto con otros 26 compañeros Pablo Miki es uno de ellos que mañana se celebra Pablo Miki y sus compañeros mártires Pablo Miki fue un japonés convertido y ordenado sacerdote jesuita y que murió también crucificado. Entonces los pusieron en la cruz y como se estaba ahogando Felipe por la argolla que le pusieron pegado a la cruz en el cuello este miren la forma de su crucifixión fue de esta manera este entonces le cruzaron dos lanzas por sus costados y una de de esas lanzas cruzó su corazón justamente a las tres de la tarde le dijeron ándale para que te mueras como tu Dios. a esa hora en tiempo de México que sería muy de mañana salió la nana al huerto y se dio cuenta que la higuera estaba rebosante verde y llena de higos y empezó a gritar con alegría Felipillo es santo Felipillo es santo justamente ese día de su martirio así que Felipe fue canonizado en el catorce de septiembre de mil seiscientos veintisiete beatificado perdón y este y fue canonizado en junio de mil ochocientos sesenta y dos nuestro primer santo mexicano patrono de la ciudad de México y patrono de los jóvenes mexicanos Felipe de Jesús curiosamente a la iglesia donde iba misa a San Francisco de Plateros que es una iglesia preciosa ahí juntito se hizo esa capilla esa iglesia muy al estilo gótico muy hermosa dedicada a San Felipe de Jesús y está el cuidado de los misioneros del Espíritu Santo también ahí está enterrado el padre Félix de Jesús Ruggier bueno este pues esta ha sido una aportación cultural del padre Disney para los cuates ahora sí mi querida Margarita ya hablé mucho y luego me regalan porque hablo mucho dicen ya que el padre Jorge se calle para que conteste las preguntas así que ya me callo ok no no se calle porque tiene que contestar pregúntame ok mire la primera pregunta padre es a un un joven llamó un joven se llama Henry y él es de Guatemala dice que él siente la vocación de ser sacerdote pero que ha hablado con sacerdotes de aquí y le han dicho que que se regrese a su a su país para para hacer eso pero él dice que pues ya tiene muchos años aquí que que le aconseja usted que haga bueno hay un director de vocaciones aquí en la diócesis que es el padre César este y que es muy allegado a todos nosotros y que ustedes también lo conocen verdad el padre César sí entonces si le puedes proporcionar el teléfono del padre César o el contacto va a ser muy bueno para que platique con él muchas veces se requiere para el para los estudios la legalidad pero yo creo que se te puede ayudar de alguna manera el padre César te va a poder orientar así que por favor déjanos tus datos de información comunícate después del programa Margarita te va a dar o háblale y María Portillo a lo mejor te puede proporcionar el número del padre César este que saludos a propósito es un muy buen sacerdote un gran amigo ok ok el muchacho mi querido Henry la vocación muchas veces hay que batallar aún en contra de las instituciones a mí me corrieron muchas veces del seminario este y ponían en duda mi vocación y a fin de cuentas no sabían si lo mío era vocación o era terquedad pero algunos otros decían fue un descuido del Espíritu Santo y fui también inspiración para mis compañeros y ordenaron a Disney es mi apodo que no me ordenen a mí así que hay que echarle ganas hay que batallar y hay que luchar no te des por vencido si te dicen no sigue insistiendo porque Dios te dice sí ok sí padre aquí dejó sus datos él vamos a muy bien que le llamas para proporcionar el teléfono del padre César sí está bien la segunda pregunta padre la familia Baeza le manda saludos gracias y preguntan que si todavía hay profetas todavía hay profetas tú eres una tú eres profeta Margarita sí todos los que hemos sido bautizados bautizados hemos sido ungidos con el aceite crismal en la parte posterior de la cabeza con un rito que nos hace ser sacerdotes profetas y reyes el sacerdocio ya lo hemos explicado es ser puente de comunicación entre Dios y la humanidad el único sacerdote es Cristo que es verdaderamente Dios verdaderamente hombre y yo que hago con este con ese símbolo de sacerdocio bueno pues resulta que Jesucristo confirió su sacerdocio a los apóstoles y ellos lo han transmitido mediante imposición de manos a los sucesores los obispos y estos imponiendo sus manos sobre la cabeza del que es ordenado presbítero y se le comunica ese sacerdocio es de tal manera que yo no puedo perdonar pecados ni bautizar el nombre de Jorge Alfonso Román del Real no tengo ese poder sino que soy un instrumento medio por el cual Cristo bautiza Cristo consagra Cristo se hace presente y eres absuelto no en nombre propio sino en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo pero también ustedes son sacerdotes porque deben de llevar a Cristo en su vivir comunicarlo a los demás y acercar a los demás a Cristo para ir al Padre en la unidad del Espíritu Santo pero también son sacerdotes en la casa en la iglesia doméstica que es la base de la iglesia empieza desde el hogar donde ustedes deben a paz deben de manifestar ese sacerdocio al ser comunicadores del amor de Dios a través de los hijos y educar a sus hijos para conducirlos a Dios que bonito sacerdocio pero también nuestro ministerio profético significa hablar en nombre de Dios no con petulancia como había el caso de una señora allá en Los Ángeles que era pastora del grupo de oración y decía Dios me ha revelado que no escucha tu oración porque eres un méndigo pecador ándale ella decía la Santísima Trinidad son el Padre el Hijo y el Espíritu Santo y una servidora no se trata de hablar con petulancia sino con sencillez recuerden que ser profeta significa hablar en nombre de Dios pero como dice el apóstol que te hace Santiago muéstrame tu fe sin obras que yo por mis obras te mostraré mi fe yo digo que no se trata de memorizar la Biblia y andar diciendo es que es aquí el capítulo 25 versículo 3 dice esto no se trata más bien de vivir este signo de de profecía hablar lenguas nuevas y no me refiero que aprendas inglés, francés, italiano ruso o alemán se trata de hablar lenguas de amor en un mundo de odio lenguas de perdón en un mundo de rencor lenguas de esperanza en un mundo desesperado un solo acto de caridad un solo acto de amor habla más de Dios que toda la Biblia entonces que seamos profetas en este mundo confuso viviendo con la esperanza con el amor con la fe y comunicando esa fe y esta esperanza a los demás para construir el reino de Dios aquí es donde somos reyes no como José Alfredo Jiménez que con dinero y sin dinero hago siempre lo que quiero en mi palabra y la ley no como al estilo de las películas de Walt Disney que el rey está rodeado de lujos y poder se trata de ser rey al estilo de Cristo dice los señores de la tierra los gobiernan los oprimen y se hacen llamar benefactores que no pase eso entre ustedes que el que quiera ser mayor que se haga el servidor de los demás y si queremos ser el número uno seamos el número uno en servir a los demás el ser reyes el rey procura el bienestar de su pueblo sale a defender y a luchar por su pueblo entonces nosotros construiremos el reino de Dios actuando con amor con justicia y con paz ese es el reino de Dios amor paz y justicia como decían en mi tiempo los hippies amor y paz y justicia que son las características del reino de Dios y si quieres paz lucha por la justicia con amor ok he dicho voten por mi para presidente ok la tercera pregunta bueno es un comentario sobre el ánima sola recuerda la semana pasada que le hicieron esa pregunta dice una señora habló una persona dice que le contó una señora que se iba a sentar junto al ánima sola y que un día mientras hacía costura en su máquina sintió que debía ir a la catedral y se sentó junto al ánima y dice que de pronto llegó una ancianita que le preguntó qué hacía allí entonces le dijo que fuera a comprar un billete de lotería y la señora fue a comprar un billete de lotería la ancianita desapareció entonces dice que ganó muchísimo dinero y ella dice que fue el ánima que se le presentó que qué piensa usted de eso padre que me diga dónde puede encontrar a la viejita para que me diga qué número desapareció padre desapareció o sea el desaparecer entre comillas no significa puf es como sino más bien de que a lo mejor ya cuando volteó ya no la vio porque se había metido por el recoveco o salió por otro lado o demás ¿no? pero digo qué hermoso qué bonita anécdota este yo les digo una cosa había alguien que estaba haciendo oraciones y decía señor durante tantos años te he pedido lo mismo y no me lo concedes señor siempre te pido que me permitas sacarme el premio gordo de la lotería y no me lo concedes señor y ya yo le dice está bien te concedo que te ganes el premio gordo de la lotería pero por lo menos ve a comprar un boleto ¿cómo quieres ganar la lotería si no compras un boleto? bueno ganar la lotería es más fácil que te elijan presidenta de los Estados Unidos a que te la ganes pero en fin pues qué bueno si compras un boleto tienes más posibilidades de ganarte la lotería que si no lo compras pero les digo una cosa cuando ganen un dinero así sean caritativos empiecen por corresponder y beneficiar a personas que lo necesitan yo un día tuve una pesadilla horrible desperté sudando y angustiado porque soñé que me ganaba el premio gordo de la lotería que en eso eran 200 millones de dólares y me angustié tanto y dije híjole ¿qué voy a hacer? voy a tener que dejar el ministerio para dedicarme a los negocios ¿qué voy a hacer? ¿qué voy? y estaba angustiado que dije no ni más no he vuelto a jugar la lotería pero si acaso me ganara la lotería en mis sueños guajiros me pondría a llamarle a cada uno de mis amigos y ver qué necesidades tienen y concederles ayuda para que logren sus ideales así que mi papá decía que el dinero se me iba como agua en las manos que si me dan dinero al día siguiente ya no lo tengo y es por eso que no tengo ahorros ni nada porque se me desaparece pero no en mí estoy ayudando a muchas personas y este pero Dios me permite el tener la forma de poder ayudar entonces recuerden que cuando Dios les provee de algo ayuden a las necesidades de otras personas no se la resuelvan pero ayúdenles a ayudar yo creo que la mejor forma de ayudar es ayudar a una institución que esté ayudando a los necesitados esa es la mejor forma de ayudar ok muy bien la siguiente es una sugerencia dice que que si usted conoce la historia de father capaón y que si conoce la historia de father vincent r capa capodano capodano y dice que se la deja de tarea que para que más adelante si sería bonito que la compartiera está en facebook eso digo me lo pusieron en facebook la pregunta no es hablaron por teléfono ok bueno te voy a pedir un favorcito este a ver déjame apuntarlo por favor ahorita le voy a pedir a mi asistente que lo haga el padre campurano y hablando del padre campurano ayer falleció el padre campechano este allá en en méxico en guadalajara el padre francisco campechano estuvo en la iglesia de san jorge como párroco este y se fue en el año de 2011 él estuvo sirviendo aquí en la dios de stockton y se fue del 2011 a méxico a guadalajara porque tenía diabetes y necesitaba ser tratado ahí con con su familia y finalmente el día de ayer falleció así que les encomendamos a en sus oraciones que seguro ya está gozando de su gloria al padre francisco campechano entonces me están poniendo como tarea a buscar al padre que el padre capaún dice mariportillo que se lo va a mandar en un texto padre ah bueno perfecto te voy a agradecer mariportillo gracias ok bueno entonces me lo dejan como tarea para el lunes dios mediano que más para que lo comparta al pueblo ok la siguiente la siguiente pregunta padre dice si nos platica un poco sobre el ángel de la virgen maría y que es eso de que fue concebida sin pecado original pregunta ella a ver la primera parte de la pregunta hay son dos preguntas maría no a ver perdón padre el ángel de la virgen maría el origen oh perdón perdón padre y eso que traigo lente dice si nos si nos platica un poco sobre el origen de la virgen maría y que es eso de que fue concebida sin pecado original bien muy interesante esto porque fíjate que así como se ha dado el caso de varios profetas que nacieron de una madre estéril y de de ancianidad este y era una vergüenza para los judíos el no tener hijos significaba que estaban abandonados de Dios entonces los hijos que nacían de de una madre anciana o estéril eran consagrados a Dios es el caso del profeta Eliseo es el caso de otros profetas es el caso de Sansón que no podía la navaja tocar su cabello y que estaba consagrado a Dios es el caso de Juan el Bautista que también traía el cabello largo y que su dieta era langostas uy a mí me encanta la langosta la terminoth no eran la langosta los saltamontes en miel silvestre este estaban consagrados a Dios en el caso de los papás de la Virgen María Joaquín y Ana ya estaban de avanzada edad no tenían hijos Joaquín se fue al desierto a orar y a pedirle a Dios Señor quítame esta vergüenza porque ya todo el mundo me hace bullying porque ya todo el mundo me está atacando y demás me dicen que tú me has abandonado que estoy maldito y demás entonces Señor ayúdame mientras tanto en su casa Ana estaba consagrándose a Dios le decía Señor te pido que si me das un hijo te lo consagro a tu servicio y Dios les concedió tener un bebé y esta bebé es la niña más hermosa que ha existido y existirá quizá no en los contextos de ganar Miss Universo no pero Lucas que la conoció y que hizo un retrato de ella dice que no había visto mujer más hermosa que su mirada su sencillez invocaba realmente evocaba una espiritualidad angelical que seguramente heredó Jesucristo de ella y que era una mujer que uno quedaba prendado de amor por ella por su faz serena y por su actitud María Santísima nació sin pecado concebida es decir concebida sin pecado cuál es el sentido del pecado original con el que todos nacemos nos recordamos a Dan y Eva en la narración bíblica no nos importa si existieron históricamente estos personajes pero si existen somos nosotros es el origen de todo pecado la tentación tenemos todo para ser felices Dios nos ha puesto en un paraíso no nos ha prohibido nada pero la tentación siempre es lo prohibido causa tentación y entonces ¿por qué no comer de ese árbol? porque si comes de ese fruto morirás y no no van a morir lo que pasa es que Dios sabe que si comen de ese fruto se les abrirán los ojos serán como Dios conocedores del bien y del mal pero si ya somos como Dios Dios nos creó a su imagen y semejanza ¿qué más queremos? ah no pero es que yo quiero ser mi propio Dios sin Dios Dios hace a un lado no me molestes leave me alone y entonces hacemos a un lado a Dios ahora sí yo soy mi propio Dios y hago lo que yo quiera por eso no voy a misa iré a misa cuando me nace porque es mejor ir a misa cuando uno le nace que ir a la fuerza ay este yo ¿por qué me tengo que casar por la iglesia? tantos trámites y todo mejor así me rejunto con esa vieja ya cuando me canse de ella cambio una de 40 por 2 de 20 que caray este yo soy mi propio Dios Dios no tiene lugar en mi vida y eso es rechazar a Dios todo pecado se origina por ese quítate Dios no te necesito por ese yo soy mi propio Dios y yo hago lo que me dé mi gana quítate Dios eso es el origen de todo pecado al nacer no significa que hemos cometido o hecho un pecado porque para cometer un pecado se necesita conciencia voluntad y finalmente hacer el pecado eso es cometer el pecado pero hay otro tipo de pecado que es el pecado de omisión es decir el bien que podrías haber hecho y no hiciste ves como el gallo que ve que un gatito se cae al agua empieza a gritar el gatito me ahogo me ahogo me ahogo y el gallo dice y qué quiere que haga y lo deja que se muera ese méndigo gallo cometió un grave asesinato ¿por qué? porque hubiera cuando menos diciendo que me oiga que me ayude auxilio y hubiera salvado al gatito pero no movió ni un dedo ni abrió el pico para salvarlo entonces el bien que podrías hacer y no lo haces es un pecado el pecado de omisión al nacer no hemos cometido un pecado pero hasta ese momento no hemos contado con Dios como nuestro salvador ni como nuestro padre es por eso que el bautismo borra todos los pecados y ese pecado de origen que es no contar con Dios como nuestro salvador y se ve suplida esa ausencia de Dios por la presencia del Espíritu Santo que vive en nosotros por el bautismo y que nos hace además del bautismo ser hijos de Dios entonces Dios es nuestro padre y nuestro salvador mientras no somos bautizados estamos viviendo con esa ausencia de Dios ese pecado de origen entonces María Santísima desde el principio entendiendo que es creada imagen y semejanza de Dios y con el libre albedrío que ella podría haber dicho no, no quiero sin embargo Dios mi presente presente en la historia ayer, hoy y mañana él sabe la respuesta de María que libremente va a aceptar a decir hágase en mí según tu palabra y es por eso que desde el momento de su concepción Dios está presente en ella desde el primer momento tal como lo define el Papa Pío X en la encíclica que escribió el 15 de agosto no, perdón que escribió el día de la Inmaculada Concepción diciendo que por un don especial de Cristo María fue nacida sin pecado eso es precisamente lo que se define ¿ok? ok ok padre pues son todas las preguntas que tenemos hasta el momento si gusta agregar algo no, es todo que por favor ahorita voy a salir para ir a vacunarme me van a poner la primera vacuna así que recuerden una cosa hay alguien algunos chismes que dicen es que es pecado vacunarse no, es pecado no vacunarse es que contiene fetos y carne humana y demás son chismes ¿ok? la mejor vacuna es la de Oxford que está hecha con células de rana y si no sana hoy sanará mañana no los obispos de los Estados Unidos han escrito diciendo que no hay nada inmoral al ponerse la vacuna el obispo de Stockton Mayron nos invita a que nos vacunemos y el Papa mismo ya se vacunó el Papa Benedicto también y nos ha dicho el Papa que así como la gente iba haciendo fila para ser bautizada por Juan también nosotros debemos de hacer fila para recibir esta vacuna que quizá no sea la solución inmediata pero nos ayuda a que esta epidemia se termine pronto así que hoy siguiendo el ejemplo del Papa y las indicaciones del obispo que ya también se vacunó el obispo Mayron también hoy ahorita a la 1.25 me pondrán mi vacuna Dios medial así que por favor regístrense para vacunarse no se requiere tener ciudadanía o residencia permanente aunque sea sin duda puedes también indocumentado aunque aunque no tengas documentos legales pues no se no va a estar la migra ahí para pescarte ni nada por el estilo así que por favor todos no tengan miedo regístrense para recibir la vacuna portense bien este domingo Dios medial si es que el clima no cambia y nos lo permite vamos a tener la misa al aire libre de todas maneras pueden ustedes participar en la Santa Misa en Mammoth Catholic Church en YouTube o en Facebook en la misma dirección y hoy viernes a las 7 de la noche tengo mi clase de catecismo en la misma dirección pueden participar todos porque es una catequesis familiar y es muy divertida ok entonces entren a Mammoth Catholic Church y ya vamos Margarita muchas gracias por estar con nosotros y muchas gracias María Portillo por estar a cargo y que Dios Todopoderoso les acompañe les colme de gracia y bendición en nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén hasta la vista babies hasta la vista Padre gracias Dios le bendiga cuídese gracias gracias ¡Gracias!